Hey que hay gente, soy Deca y este es un nuevo video personal Que hay amigos, un gustazo estar de nuevo con ustedes Ya hacía mucho que no subí un video Y pues desgraciadamente no estaba bien de salud Y así es amigos Me dio lo que nadie quiere que le dé No es cierto amigos, no se crean Si estaba enfermo pero era de la muela La tenía super mal, pero super mal Me tuve que ir a sacar la muela Y decidí subir video hasta que ya no estuviera nada hinchado Ya no se había hinchado Entonces pues por eso opté hasta subir video hasta este momento También traigo un nuevo look, como lo pueden ver Me hice una colita aquí atrás La verdad no se como se ve pero pues Ya el cabello suelto como que ya me estaba incomodando muchísimo Yo creo que ya me lo voy a ir a cortar Pero pues bueno amigos Sin nada más por el que decir Vamos directo al video Y este video va a tratar 5 cosas que me gustan O que me apasione Empezamos Número 5 Si hay algo que me gusta muchísimo Si hay algo que se me da Si hay algo que me encanta Es bailar Ah te creas No, ese tipo de baile no Bueno si, si me gusta ese tipo de bailes Pero no Lo que me gusta mucho Es la máquina de baile La pumper up Hace unos ayeres Yo bailaba muchísimo Pero muchísimo Es por eso que tenía buena condición Y de hecho llegué a estar en un torneo Aquí este en Ciudad de México Pero pues bueno Les estoy hablando que yo tenía como 15 años Entonces ya fue hace bastante tiempo Bueno Esa es la cosa número 5 Ahora vamos con la 4 Número 4 Como pueden ver Como se pueden imaginar Me gusta muchísimo Me encanta bastante El gen No te creas No, no es cierto amigas No, no, eso es del diablo No, no es cierto amigos Algo que me gusta bastante Es el anime Perdón amigos Me quité el cubrebocas Porque la verdad Pues me sentí un poco incómodo Pero bueno Algo que me gusta muchísimo Es el anime La verdad es algo que Cuando tengo tiempo disponible Este Dedico a verme uno que otro capítulo Bueno no uno que otro Bastantes capítulos Y el género que a mi me gusta Son dos Y es el Gor Y el Isakai Son los dos tipos de géneros Que más me llaman la atención Y si tuviera que recomendar uno Este De Gor Sería Elfen Lied Si recomendara uno Que es este Isakai Sería Tate no Yusha Esos dos animes La verdad Es que están Muy muy buenos Y si quieren desaburrirse Pues Se los recomiendo bastante Número 3 Hay algo que me encanta muchísimo Y eso es Ver fotos de pies Ah te creas No no es cierto amigos No No me gustan las fotos de los pies No Para nada La tercera cosa Sería Las batallas de freestyle Así es Soy un poco de todo Y si hay algo que me gusta bastante Es Ver batallas de freestyle Ver como su ingenio Este Se va Este dando Sobre la batalla Este Ver las competiciones Y si Tengo que decirlo Uno muy humilde opinión Pero mi MC favorito Es obviamente Asesino Y no solamente porque Sea como que de México Porque yo también soy de México Sino porque Yo siento que es el MC Con más potencia En el punchline Este Más creatividad Este trata de hacer doble tempo Digo no es como que muy bueno Pero pues Se acopla Y la verdad es que Cuando está con Sonic O sea se acopla el beat Que suelta unas rimas Que La verdad he visto Todas Todas sus batallas de él Y Seguiré viendo Todas las que vengan Si hay otros MCs Que yo podría decir Que me gustan muchísimo Sería Código Que ya no participa Este Y Papo Papo me gusta muchísimo Su nivel Este Su flow Y Igual como agarra la base Hay momentos en los que dices No inventes Es muy bueno Y pues Esa sería la cosa Número 3 Número 2 La segunda cosa Que más me gusta Más me encanta Y quiero seguir haciendo Aunque no sea muy bueno Es Hacer videos Bueno ahí es como que un empate Y Beatbox Esas dos cosas Me gustan bastante Este El beatbox Yo ya llevo como 5 años Practicándolo Digo Es como todo ¿No? A un principio Yo cuando empecé A practicar beatbox Este Digo Me fui de lleno Típico Que vas practicando Y aunque Bueno a mi no me daba pena Iba en la calle Practicando mis beats Viendo tutoriales De como hacer efectos Este Yo descifrando algunos efectos Este Y veía muchísimos videos Este En youtube Pero muchísimos Yo empecé a practicarlo Porque una vez vi un video Este en youtube De litos Este Que lo invitaron a un programa Entonces empecé a sacar Este Unos covers Que yo dije No invente Está súper Bueno se escucha súper bien eso Entonces de ahí fue donde yo dije Sabes qué Yo Quiero practicar beatbox Y Empecé a practicar Viendo los videos Del gran Legendario Señorazo Musantro Así es Con él fue Con Con Quien yo empecé O sea Desde los ritmos básicos Que es el Este Y ya de ahí En adelante Seguí Este Viendo videos Seguí Este Viendo como yo Solo hacer algunos efectos Y Lo interesante de esto Es de que no tengo una rutina O sea No tengo Una rutina propia Nunca se me ha dado Sacar una Y Pero si se hace Muchísimos covers Porque más que nada Me gusta hacer el beatbox Para que los demás Lo escuchen Y Con los covers Siento que es con lo que más Le llama la atención a la gente Entonces es donde yo más Me enfoqué Y Jamás he tenido una batalla De beatbox Y Lo segundo Es el Hacer videos La verdad es algo que me gusta muchísimo Me gusta hacer reír muchísimo a la gente Aunque yo sé que no tengo mucho humor No soy muy bueno Pero Pues me gusta Y Pues eso sería todo Amigos Vamos con la Número uno Gran Número uno Sería Así es amigos Los videojuegos Digo A quien no le gustan los videojuegos Pero Sinceramente No sé Yo soy como que más retro Y Me gustan muchísimo Los videojuegos De playstation Uno Desde resident evil Uno Hasta el tres Este Silent Hill Duken Este Dino crisis Digo Una gran variedad de videojuegos Este No me gustan mucho Los de misiones Porque sinceramente Se me hacen como Un poco fáciles Pero me gustan mucho Los de terror Y pues Obviamente Me enganché muchísimo Con resident evil Y silent hill Este Ahorita Digo yo ya si juego Resident evil Pues ya Esos juegos El uno El dos Y el tres Ya los puedo acabar Fácilmente Pero el que Aún hasta el momento Me sigue costando tiempo Este esfuerzo Es silent hill Y si Con el maldito piano A quien No Le costó Me estresaba muchísimo Eso O sea Y más porque Vas apenas empezando El juego Y te quedas ahí Como que Ajá Te empiezan a decir Este De dos aves Y sus plumas Y sus alas Y yo así como De que O sea no entiendo No entiendo Entonces les juro Que me tardé Como un mes En descifrar el juego Hasta que invité Uno de mis primos A jugar el Silent hill Y ya como que El más en menos Fue como diciendo No es que es esto Y esto Y todavía nos tardamos Como cuatro días Descifrándolo Hasta que pudimos Pasarlo Y ya Después Lo dejé de jugar Como dos meses Y otra vez Se me olvidó Y entonces fue como De oh no manches Maldito estrés O sea me estresé Muchísimo con ese juego Pero La verdad La experiencia De ir subiendo Ir avanzando Con tu propio esfuerzo Está súper bien Y más que nada El no usar guías ¿No? Porque pues ahorita Ya con el internet Pues ya tienes gameplay Ya tienes guías Y es más fácil Pero en esos tiempos No había como que Una guía como tal No era tan fácil Buscarlo Entonces Para mí fue un gran logro Y Pues la verdad Es como que algo De lo que Pues me siento orgulloso De los que Pude terminar Silent Hill Sin una guía Y pues Esas serían Las cinco cosas Bueno amigos Eso va a ser todo Por el día de hoy Este Espero les haya gustado El video Espero que No se los haya aburrido Muchísimo Y se hayan entretenido Un poco Este Pero pues Espero que les guste Y espero seguir siguiendo Ya Empezar a seguir más Empezar a subir videos Más seguidos Para que ustedes Pues más que nada Se entretengan un poco ¿No? Y quiero mandar saludos Un saludo a Un saludo a Leonardo Flores Eres grande mi hermano Me sacaste una sonrisa Sigue con lo que haces Este estilo Y eres muy bueno Salúdame en el siguiente video Claro Un saludo a Osvaldo Imanol Güey No Un saludo a Gael Pérez Deca no manches Salúdame en el siguiente video Un saludo Un saludo a Ricardo Ramos Ja bro Ni recordaba que el primer video Por el cual me suscribí Fue por el video Enseñando a hacer liproll Estuvo buena la historia Y la edición Estaría cool que en el próximo video Me saludes Y ojalá sigas creciendo Tienes potencial bro Ponle dedicación Saludos Me vas a hacer llorar Güey